Martón Margot, tú que sabes que eres ella Y conoces mi tragedia, la tragedia de mi amor Margot, por favor anda y dile Que de mí nunca se olvide Que recuerde que fue mía Muchas noches con sus días Que aún conservó de sus besos El aroma de su aliento Que de mí nunca se olvide Que ella es parte de mi vida Que la llevo aquí prendida Dentro de mi corazón ¡Suscríbete al canal! Baby, dile Margot y pregunta cuál fue mi error Baby, dile Margot y pregunta cuál fue mi error Baby, dile Margot y pregunta cuál fue mi error Me pasó la noche en bala Tu amor me está desesperando ¡Suscríbete al canal! Baby, dile Margot y pregunta cuál fue mi error Baby, dile Margot y pregunta cuál fue mi error Baby, dile que a todos los soporto más Baby, dile que esto me va a ganar Baby, dile Margot y pregunta cuál fue mi error Baby, dile Margot y pregunta cuál fue mi error Muchas noches con sus días Muchas noches con sus días Que aún conservó de sus besos Que el aroma de su aliento Que de mí nunca se olvide Que ella es parte de mi vida Que la llevo aquí prendida Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Definir words Disculpa de mi corazón